¿Podría darme una ducha? ¡Cállate! Buen día, chicos. O es de noche. Es difícil saberlo aquí abajo. ¡Oye, idiota! ¡Sube la escalera! ¡Viene saliendo un prisionero! ¡Abran la reja! ¡Qué bueno verte! ¡Mucha luz! ¡Yo me va! ¡Bienvenido a Panamá! ¡Ey, Gringo! ¡Dime lo que hiciste a Gustavo! ¡Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo! ¡Ey, Vargas! ¡Ve cuando regrese! ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey, ey! ¡Tanquilízate! ¡Parece que tienes admiradores! ¡Sí, mi ferviente público! ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? ¿A dónde lo llevas? ¡Es una sorpresa! ¡Diviértete! Hablo tu mismo idioma, ¿sabes? Espera, ¿qué dijiste? Pronto lo sabrás. Delante de mí. ¿Me escuchaste? ¿Qué está mirando? Nada, amigo. ¡Atrás! Este me encargo yo. ¡Bien! ¿A dónde me estás llevando? Ya verás. ¡Para! ¡Para! ¡No, no! Por ahí no. ¡Ah! ¡Muy bien! Tú primero. Sí, no es para nada sospechoso. Esto no se parece a la oficina del director. A la izquierda. Sí, estoy en eso. Por allí. ¿Por aquí? Aquí estamos. Muy bien. Oye, ¿me quitarás las esposas? Quiero una parte. ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá. Quiero una parte. Por favor, Vargas. El trato era solo ayudarnos a entrar y salir. ¿Solo? Arriesgo mi pellejo por ustedes. Sí. Y Rave te paga mucho por la molestia. Sí. Pero no lo suficiente. Te dijeron que no abrieras eso. Sí. Y también que no aceptara ningún soborno, que no trajera a nadie aquí y que no golpeara a mis prisioneros. Pero ya ves. Bien, pero ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación del capitán Henry Avery. ¿Sabes quién es? Era un pirata. El pirata que realizó el mayor robo de la historia. Y escapó con el botín. Lo investigué. Genial. Ya puedes... Tiene 400 millones de dólares en oro y joyas. Todo de un solo barco. Eh, el Gansway. Sí. Conozco bien la historia. ¿Quieres ir al grano? Ocupo la celda más alta en la prisión de los españoles. Aquí. Espero que algún día consigas llegar hasta este infierno de lugar. Cargues mi cruz y descubras la riqueza del paraíso. ¿Qué? ¿Qué quieres? La riqueza del paraíso. Ay, cielos. Es una metáfora. No, 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 no. Tú y tu amigo no pagaron para entrar a este lugar infernal en busca de una metáfora. Quiero una parte. Bien. ¿Sabes qué? Déjame subir y revisar bien la celda. Si aún hay algo ahí luego de 300 años, lo discutirás con Rafe. Vamos. La carta. Por favor. ¿Cómo llegarás ahí arriba? Trepando. A menos que tú quieras hacerlo, ya que quieres una parte. Trata de no morir. Sí. Ese es el plan. ¿Ey, trajiste lo que te pedí? Sí. La escondí allí. Debajo del banco de trabajo. Junto a las cajas. ¡Vámonos! ¡Aquí vamos! ¡Facilísimo! Bingo, ahora sí. Muy bien, con esto te voy a poner. Esa es la celda. ¿Cómo puedo llegar arriba? ¡Faki, vamos! ¡Faki, vamos! Podría deslizarme por allí, engancharme en ese poste. ¡Ja, ja! Cuando Sam se entere de esto. Hacia adelante y hacia arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Bien, debo encontrar la senda más alta. Al menos Burns tuvo una buena vista antes de su ejecución. No iré por aquí. Es difícil creer que había docenas de piratas encerrados aquí, esperando la horca. Bien, ¿hacia dónde? ¿Qué pasa? Es casi increíble que el lugar siga en pie. Los españoles sí que sabían construir prisiones. Te pregunto, ¿cuántos piratas murieron aquí? Bien, no voy a mentir. Esto es bastante increíble. Ah, amigo, Sam se lo está perdiendo. Aquí vamos. La celda de Burns. Celda, más bien una suite. Bien. ¿Por dónde empezar? Todas estas líneas y marcas deben significar algo. El sol y la luna. Símbolos de alquimia para oro y plata. Un segundo. Vi algo como esto en la carta. Ah, bien. Eso es parte del símbolo. Ah, ahí está la otra mitad. Bueno, entonces... Ahora sí. Bien. Tengo los signos del Zodíaco. De Sagitario y Escorpio. Eso no es. Diez y dos. X y doble Y. Ah, ¿qué tenemos aquí? Digna factis requibibus. Creo que es todo. Bien. Hora de volver. Cuidado con ese primer escalón. Hacia abajo. Ahora... ¡No! Cuidado. Una vez más. Sí, veamos al rey para hacer eso. Ahí va mi hombro. No, 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 no. Ah, mierda. No, 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 no. ¡Wow! ¡Pum! ¿Lo logré? Ahora sí. ¿Volviste? ¿Qué hallaste? ¿Drake? ¿Qué? Limpiaron el lugar. Si había una pista allí arriba, no pude hallarla. ¿Seguro? ¿Buscaste en el lugar correcto? Sí, tal vez pasé algo por alto en la carta. Pude haber otra torre que colapsó hace siglos. Sí. Oye, ¿sabes si hay planos del lugar? ¿Planos técnicos? Tal vez. Hay muchos archivos viejos. Sí, bien, bien. Estuve a revisarlos a ver qué puedes descubrir. Mientras yo hablaré con Sam. Es experto en Avery. Tal vez él pueda entender todo esto. Sí, revisaré los archivos. Sí. Voltea. Sí. Bien. Luego de hablar con él, ve a buscarme. Ok. Gringo, si te atrapo peleando una vez más, una semana en el pozo. Qué gran actuación, Vargas. Casi como la mía. ¿Qué puedo decir, eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Cielos, qué paliza te dieron. ¿Estás bien? Sí, son los gajes del oficio. Vamos. Espera, espera. No me dejarás en suspenso, ¿sí? Tenías razón. No, teníamos razón. Debemos hallar a Raif. Raif. No, no empiece, ¿sí? Ah, por favor. Tú lo dijiste. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Ahora, ese ricachón idiota aparece en escena. ¿Cuánto hace que intentamos entrar? Teníamos pistas. No, mentira. Ni una. Te guste o no. Sin Raif, sin Vargas, no estaríamos aquí. Hablando de Vargas, hay un problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Te dejó entrar a la vieja prisión? Sí, sí lo hizo. Después de leer la carta. ¿Y qué tanto sabe? Como para querer una parte. Mierda. Raif, si alguien más se entera de esto... Yo hablaré con Vargas, no te preocupes. Ahora concentrémonos en cosas más importantes. Está bien. Busquemos un lugar más privado. Sí. Bien, estamos solos. Bien. ¿Y qué tenemos? Uh, mierda. ¿Eh? Hey. ¿Puedo? Ten cuidado, ¿sí? Madera con oro y plata incrustados. Artesanal. Está hueco. ¿Por qué uno de los hombres de Avery se molestaría en ocultar un crucifijo barato? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. No es Jesús. Sí, tienes razón. Sin corona de espinas, he tratado a la cruz. Pero si no es Jesús quien... Lee la inscripción. Digna factis requipimus. Recibimos. Recibimos lo que nuestros actos merecen. Mírate. La ventaja de crecer en un orfanato católico. Es San Dimas. Sí. El ladrón penitente. ¿Cuál es la conexión? Chicos, hagamos de cuenta que no iba a misa los domingos. Ah, bien. En la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones, ¿sí? Uno de ellos se burlaba de Jesús. El otro, este, era penitente. Él aceptaba humildemente su castigo. Y Jesús se lo llevó al paraíso. El ladrón penitente. Sí. ¿Qué? Lo resolviste. Hay una catedral de San Dimas, en Escocia. A Ivry se lo vio por última vez en Escocia. No puede ser coincidencia. No. Saben, tenía mis dudas sobre ustedes, pero... Busquemos a Vargas. Salgamos de este lugar. ¿Adivinaré, es el sujeto con el que peleaste? Ah, no sabía que tenía tantos amigos. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿sí? Me tardé para hablar. ¿Quién no sales? ¿Y sabes qué? Tú no te metas. No, no, está bien. Muchachos, déjenlo con los discos. ¡Muchachos, quítamelo de encima! ¡Quítamelo de encima! ¡Muchachos! 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 ¿Cómo estás, hermanito? Estoy bien. Estoy bien por ahora. Recuerda, golpe, 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 gancho. ¡Golpe, golpe, gancho! No hemos terminado aquí. ¡Muchachos rápido para poder salir de aquí! ¡Galarte, hermanito! ¡Me ayuda, muchachos! ¡Hora de irse, gringo! ¡Necesito ayuda! ¡Quítame! ¡Muchachos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estás muerto! ¡Ey, quítate! ¡Bien, espera! Ya basta de hablar. ¡Bien, espera! ¡Alguien más necesita que le recuerde las reglas! ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Tienes cosa de contrabando? ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalos a su celda! ¡Me traes los gringos a mi oficina! ¡Tú! ¡Déjanos! 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 Te tardaste bastante. Casi nos matan. Aún podrían. Vargas, ¿en serio? Ah, no encontré nada. Debe estar en otra torre. ¿Y bien? ¿Qué puedo decir? Soy católico. Siempre llevo una. ¡Gracioso! Ey, 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 mira. No vale nada. ¿Sí? ¿Creen que soy idiota? Bien, tu idea es renegociar, entonces deja de actuar como un matón. Ahora baja el arma. Gracias. Podemos darte un... 10%. La mitad. Hacemos casi todo el trabajo. 20. No lo hallarías sin nosotros. 25. Iguales. 25. Les parece justo. Creo que puedo aceptarlo. Sí, claro. 400 millones dividido cuatro. Creo que tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si vuelve a traicionarme? Dios, ya está. ¿Estás completamente loco? ¿Quieres averiguarlo? ¡Abran! Ey, ¿qué haremos aquí? Seguimos con el plan. ¿Esto era parte del plan? Solo síganme. Vamos. ¡Vamos! ¡Maldita sea! Brave, ¿a dónde vamos? Al faro. Vargas dijo que el bonde está justo debajo del faro. ¿Pero hacia dónde? No lo sé. Saldremos y lo averiguaremos. ¡Maldita sea! ¡La ventana! Nathan, dame una mano. ¡Rápido! ¡Está bien! ¡Lo damos! ¡Y vamos! ¡No veo el faro! Por ahora sí nos escapemos de los guardias. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No me detenemos aquí! ¡Cuidado! ¡La mierda! ¡Por aquí! ¡A la izquierda! ¡Alto! ¡Por aquí! ¡No, no, no, no! ¡Esperen! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Está trabada! ¡Muchachos! ¡Podemos trepar por aquí! ¡Cuán fuerte que no haya fuera de su venta, será un helado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Otos cayó sin salida! ¡La salida de incendios! ¡Nathan, ayúdame a subir! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Sí, después de ti! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¿En serio? Muy bien. ¡Échalo! Gracias. ¡Despejemos el lugar! Bien, debemos alcanzar a Ray. ¡Rápido! Creí que confiabas en él. Así es. Hasta cierto punto. Hay una ventilación aquí. ¡Empujemos! Va a irse sin nosotros, ¿no? ¡No, si nos apuramos! ¡Vamos! ¡Tú primero! Están por todas partes. Bien. Vista de despejado. ¡Maldición! Este lugar es un laberinto. Parece como si no quisieran que nos fuéramos. ¡Mierda! ¡Guardia! ¡Hola, amigo! ¡Ray! ¡Qué bueno verte! ¡Vas a bajar esa escalera! Estamos cerca. ¡Ahí está el paro! Como dije, sigamos el... No se le ve estorable. Así es. Sigue buscando. No nos escuches. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡Ah, mierda! ¡Hacia a mí! ¡Hacia la pared! ¡Ahora! ¡Chomp! ¡Chomp! ¡Vamos! ¡Te subiré! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Sam! ¡Dame la otra mano! ¡Vamos! ¡La mano! ¡No! ¡Sam! ¡Debemos seguir! ¡No, no, no! ¡Aún sigue allí! ¡No! ¡Murió! ¡Vamos! ¡El bote está detrás del muro! ¡No! ¡No, no puedo! ¡No puedo dejarlo atrás! ¡Nate! ¡Tu hermano murió! ¡O bien eso corre su suerte! ¡No! ¡Como quieras! ¡Sam! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Sam! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Debo avanzar! ¡No! 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 Muy bien. Llegué hasta abajo. Bien. Según tu señal estás en las coordenadas. ¿Alguna señal del botín? Ya. Por ahora, ¿no? ¿Detectas algo desde ahí arriba? Me temo que no. Muy bien. Seguiré avanzando aguas abajo. Copiado. Manténme el tanto.